Gracias por ver el video. Me decía Mar Domínguez que había gestionado el tema contigo, ¿no? De los refuerzos y demás, ¿no? Sí, evidentemente. Al final hay una comisión deportiva que lo tratamos, que lo miramos, que lo estudiamos. Y bueno, en ese sentido trabajamos en grupo y nada, y contentos. Ha habido muchas críticas por lo de Joao Paulo, el brasileño. ¿Te ha sorprendido a ti el nivel de crítica de cómo se ha gestionado la salida del chaval en las mismas horas? A ver, sinceramente, yo creo que ayer dieron una rueda de prensa, comentaron qué pasó, cómo fue. Creo que en una previa no tenemos que volver otra vez a esto. Creo que nos tenemos que centrar en lo deportivo a partir de ya, porque al final lo otro es desgastarnos. Y nada, las cosas se han hecho como se han hecho y ahora mismo los que estamos ahí somos los mejores y todos a una. Bueno, vamos por el partido. Entiendo que ya, para confirmar que lo que ha llegado es bueno y mejor de lo que había y se ha reforzado, fue una victoria en ciclas, ¿no? Eso es lo que buscamos, lo que queremos. Ha venido muchas incorporaciones nuevas y, bueno, en ese sentido, pues irán entrando poco a poco y, nada, entendemos que el nivel lo hemos subido y lo tenemos que demostrar. ¿Y cómo se adaptan tanta gente nueva a un bloque? ¿Y cómo se han configurado en mi país? ¿La competición y lo que te lo ha dado? Está claro. Sí que es verdad que, bueno, que prácticamente casi todos vienen dinámica de entrenamiento y de partidos y, bueno, eso al final también es una ventaja que tenemos. Pero, bueno, son compañeros nuevos, situaciones diferentes y, nada, que se adapten lo antes posible, que seguro que no va a haber ningún problema y, nada, que nos ayuden, que para eso han venido. ¿Cómo lo has visto físicamente, digo, para jugar? Guille creo que ha sido el último que se ha incorporado hoy. ¿Cómo lo has visto también a él? Lo que acabo de comentar, viene en dinámica de entrenamiento, viene en dinámica de sus equipos que están entrenando, que están jugando, algunos menos, pero, bueno, en ese sentido están todos disponibles. Así que es verdad que, bueno, en este caso Guille ha llegado hoy, hoy la sesión también ha sido un poco intensa, pero, bueno, que están disponibles todos. ¿Qué partido pega allí? Pues Yeclano, campo muy pequeño, un equipo que tiene muy claro a lo que juegan, lo hacen muy bien y, bueno, partido yo creo que va a ser un poco más de, de más directo y, bueno, un poco en esa línea. ¿Y el directo no te viste en cuenta en una dinámica de resultado rara? Estaba en puestos de play-off, van a salir fuera. ¿Eso le hace más peligroso? Sí, al final yo creo que es un equipo que, hasta que ha empezado con esta dinámica mala, ha estado arriba, un equipo que todo el mundo ha respetado, un equipo que ha demostrado lo que es y cuando lo han demostrado es porque todavía eso lo tienen. Así que jugamos contra un muy buen equipo y un equipo que tiene las ideas muy claras, sobre todo ahí en su campo. Hablabas de las dimensiones del campo, ¿eso lo hace el partido más difícil o ya estáis más acostumbrados porque os habéis encontrado más campos de ese tipo este año? Difícil no, diferente. Y sí que es verdad que hemos tenido muchas situaciones, muchos partidos de campo pequeño. Entonces también sabemos un poco lo que va a haber. Y, bueno, en ese sentido así es.